y qué onda de people gamer cómo están el día de hoy chicos espero que excelentemente bien y bueno bienvenidos a este último sexto enfrentamiento de la noche del launch C donde en esta ocasión se va a definir el primero y el segundo lugar entre el team Vice versus RG y bueno aquí como siempre comentando con nosotros Mikaio of Tiger. Bueno gente bienvenidos a este último enfrentamiento y pues bueno este enfrentamiento no es menos importante porque aquí se va a jugar Dika se va a jugar el primer lugar de la liga Gears Lounge y eso es bastante bastante bueno no es lo que va a suceder el día de hoy aquí y pues bueno ya por último vamos a despedirnos ya con lo que el último que nos ha mandado la gente de cómo están botaneando con la liga Gears Lounge de cómo la están viviendo y pues bueno ya ahorita vamos a poner esto aquí para que ustedes más o menos vayan viendo qué show y pues bueno vamos a ver a Marshall Mallow perdón que nos está echando una hamburguesa Dika con una una cerveza sol y pues bueno caray mano gracias digo y a tu salud sí no hombre este te va a hacer daño hombre por andarnos antojando muchas gracias disfruta de la liga brother y pues disfrútate esa hamburguesota y nos mandaron más pero estos son fakes perdón y bueno ExurGoth nos dice todos con sus tacos y yo aquí de pobre tiene un dulce que no sé no sé de dónde sea nunca lo había visto pero los pulparinos sí lo reconozco Dika y ya están y me quedé ronco gente del gritote que pegué con el clutch de este chico Demons que se aventó un clutch de cuatro en la liga bien emocionante Dika y pues bueno así es como la gente está viviendo el día de hoy la liga Gears Lounge y pues bueno vamos a ver quién más y bueno aquí mira este se nos pone también otra selfie con su hermana y nos pone Antonio Sosa Mele estoy viendo la liga con mi hermana saludos el mejor espectáculo de go muchas gracias mi estimado Antonio Sosa con la con el selfie ahí eso es todo donde nos estén viendo disfruten de la liga que esto es entretenimiento sano y puro así es que vámonos gente porque pues ya estamos listos Dika para este enfrentamiento y pues solamente resta pues ya iniciar vamos a escuchar aquí en Avais nos toques ya los habíamos escuchado vamos a escuchar ahora a este pues lo creo que a los dos ya los habíamos escuchado no Dika pero sí pero a quien quiere la gente ya no ya no ya no me enteré es lo que estoy viendo piden más a los chicos de VICE en esta ocasión Mele quieren seguir escuchando los de VICE así que pues te cambio no ok órale pues pues vamos a escuchar a los chicos de VICE así es que ya nos ponemos en espectating ya exactamente estamos en espectáculo porque ya saben que luego yo la cago GG y CXP y pues bueno estoy todos estoy checando que todo esté bien gracias y este y pues vamos a ver a ver a ver qué tal les va a estos chavos les deseo mucha suerte yo me quedé sin voz de verdad que me quedé sin voz con el grito que pegué y este y si tú no sabes a qué grito me refiero bueno pues puedes checar el enfrentamiento anterior de Zik versus este los chicos de EG donde bueno vamos a poner las tablas para que rápidamente vean lo que se está jugando aquí aquí se está jugando nada más ni nada menos que el primer lugar este los chicos de VICE se van a enfrentar a RG y aquí se juegan el primer lugar Dika y en lo que yo descanso mi garganta Dika pues bueno vamos a escuchar a ver qué es lo que se dicen este y pues mientras yo descanso y cuando te dé la pauta pues tú ya le narras porque yo ando con se me cerró la garganta con el gritote que pegué Dika si te estoy escuchando no se te nota un poco la voz un poco ahí madre adona pero bueno también es cosa de todo no llevamos también dos días comentando gracias y ayer nos nos gastamos muchísimas espérame muchísimas gracias team ghost nos acaba de donar un dólar te lo agradecemos muchísimo de verdad de corazón te lo agradezco ya vamos a comer mañana pásame por favor a todas tus todas tus este tus redes sociales mándame un mensaje a través de Twitch para agregarte como donador y tenerte en el grupo vía y pide las personas que nos donan muchísimas muchísimas gracias de verdad que te agradezco y pues bueno va a estar apareciendo por ahí todo tu este tu mensaje de donador conmigo y aquí va a estar apareciendo y este y déjame me checar dónde va a estar la escena ahí está mira team ghost y un donativo ahí está apareciendo gracias de un dólar muchísimas gracias y bueno pues todos los que han estado donando gracias no te lo agradezco infinitamente y pues bueno vamos a continuar y no están diciendo nada de caer si es lo que es lo que me estaba percatando para parecer creo que no está diciendo nada los chicos acá de rg están comentando bastante los calados y sus movimientos saben que esto aquí en esta partida se va que se juega el primer lugar no entonces vamos a ver si no ganado ni enfrentamiento muy muy bueno que en esta ocasión los chicos de rg se se no bueno no se siente sino se vieron muy superiores en esta ocasión tocó una ronda muy importante que tenemos aquí la ronda de boomer y entonces y bueno se lo robó en la jeta pero cuidado porque se lo alcanzaron al rival pero bueno ya lo va a parar muy bien ahí su compañero lo están haciendo muy bien los chicos de rg y al parecer vice hizo pues y le hizo muy bien ver muy muy fácil los otros enfrentamientos como que tenían un excelente nivel pero rg le está demostrando que todavía le falta porque le están pasando por encima melo si mira están viendo que están están viendo sus errores están dando cuenta que están jugando muy mal algo les está pasando dica no 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 estamos viendo al vice que llegó muy agresivo pero bueno pues éste sin duda rg se quiere ganar el primer lugar así es que van a van a tener que apurarse y ponerse las pilas dica porque el primer lugar no nada más es decir paso en primero sino me toca el más el segundo lugar del grupo del equipo anterior no del grupo anterior no no bueno no bueno mal y de malas y cae bueno dica no lo escucho no sé qué pase con dica ya ya le pegue al al espacio por error te comentaba que es totalmente cierto no por ejemplo el día de ayer en el grupo b para no quiero menospreciar a nadie pero que te toca el segundo lugar del grupo b es una diferencia abismal al primero no porque primero jugó bien y todos los demás estuvieron jugando muy dudosamente entonces bueno hay que intentar sacar esa victoria muy bien ahí atoms hace el descuento pero qué buena patadita le da este jostin y bueno nada se ponen a la muy buena posición dos versus dos les conviene creo los chicos de rg que han estado jugando mejor individualmente me lo aplastó jostin completamente y esto me le planea terminar rápido los chicos de rg saben y quieren ganar y quieren ganar esta partida quiere pasar como primero de que bien lo hace jostin me le tres rondas a cero los chicos de rg están con todo mira no te quiero no te quiero espantar dica pero no no te quiero espantar a los chicos de rg pero si se quedan con un 4 a 0 aguas e aguas pero bueno ya no pasaría nada pero los chicos de vice perderían el primer lugar y se irían hasta el segundo lugar de cara sí 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 totalmente pero bueno muy bien los chicos de rg lo están haciendo excelente están demostrando que a pesar de que vais ha hecho un excelente juego están por debajo de su nivel porque le están haciendo muy feo como lo hace yo estoy les está dando una casa de la jostin si jostin se los trae a pan y verga como decimos nosotros claro y bueno mira muy bien pero los otros chicos tratan de componer güey pero no y bueno mira hoy 40 40 40 que enfrentamiento tan rápido y tan contundente no les dieron pero con todo duro contra el muro más eso contra el piso mele si no les dieron con todo muy bien estos chicos de rg y pues bueno vamos a poner aquí rápidamente de este la gala la salir a irme a la party y pues bueno gente pues con él vamos a ver que los resultados rápidamente con este 4 con este 4 a 0 a rg a no al revés los chicos de rg le pegaron a bay ya lo estoy poniendo al revés estaba ya regalando cuatro puntos a los que no vamos a poner las tablas para que la gente vea de qué estamos hablando y pues sí efectivamente mira con esto rg se va en primer lugar con nueve puntos va y se queda en segundo lugar con seis puntos dica si se queda en tercer lugar y eje se va hasta el fondo con más nueve eje no donó otro dólar muy amable muy amable otra vez los chicos del team este ahorita lo veo porque no alcanzo a leer pero ahorita lo vamos a leer aquí en la twitch alert muchas gracias muchas gracias por tu donativo de verdad te lo agradecemos infinitamente y bueno mira como te comentaba este dica la verdad que estos chavos este han estado haciendo pues bueno un trabajo muy bueno pero no les alcanzó dica yo creo que el día de hoy si vimos un este un un pues cómo te puedo cómo te puedo explicar enfrentamientos de calidad donde imperó el buen juego y pues bueno quien supo aprovechar los errores pues fue el que hizo lo mayor posible no y bueno dicen por ahí este que tengo se acaba de dar otro dólar muchísimas gracias dice cómo te agregó a tus redes sociales mandan un mensaje por favor por aquí por tu y se ve a mí a mi canal y hoy te digo todo de cómo me puedes agregar a todas mis redes sociales y te paso el grupo para que te unas a las personas que nos que donan aquí en el canal muchas gracias y pues bueno yo creo gente que esto ha sido todo por el día de hoy de verdad también para vamos a despedirnos de los de youtube gracias a todos los que están aquí en youtube muchísimas gracias esperamos que lo hayan disfrutado y pues like y favoritos y nos vemos el día de mañana chau chau bye bye chau